es que no también es como junio el otro día hasta caballet y aspirar te está gustando y para remate te están cazando coche pero el contrato de el bueno acaba en 50 segundos pícala acelera también un carro acelera dale con todo, dale con todo por el río en línea recta wey, no te desvíes corre a la izquierda maniobras evasivas eso por los árboles la moto es más fácil de evadear oh no! oh no! bájate! Toretto de revancha ¿me vito? ay ay dios me dijo eres un imbécil siiii jajajajajajaj jajajajaj jajajajajaj ¿qué pasó? ¿quieren ver a esos wey? jajaja me estoy recuperando, esperate jajajaja jajajajajaj No me subí a la moto, güey, neto, no quedaste bien. Dale la vuelta, pues, güey, pa' empezar. ¿Verdad, cabrón, pa' qué trabajaba? Pa' empezar. Cortó por delante del otro carro en vez de cortarlo pa'l otro lado. Quítate la almohada de la cara, pendejo, porque no se puede. Ay, Dios, es que todavía no me recupero. ¿Por eso? Ay, Dios, ok, ok, no pasó nada. Y no me dices, se bajó, güey. O sea, la moto le dijo, bájate a la verga. Está muy pesado, güey. No va a subir la puta montaña, güey. Uy, eso que escribe. Yo no sé, ¿qué te parece? Es un normal bus que la moto se ha quedado ahí sin gasolina. No, en todo terreno, además, este sube más rápido que hasta aquí. Piche carro subió más rápido, sí. Yo no sé, creo que este hace. Con el botón, acelera, con el botón que frena, creo. No, que la verga. Ay, Dios. Hola, Dios. Ya. Hola, Dios.